Mi nombre es Damián Hinojosa Villarreal, tengo 25 años y soy de Santa Cruz. Mis hermanos me animaron a venir a Apuesto por Ti. Si que llegase a ganar el dinero, lo ocuparía para llevar a mi madre y comprarle una bicicleta a mi hija. Y aquí está Damián, especialista en apagar velas. Buenas noches. Hola Damián, ¿cómo estás corazón de melón? ¿Todo bien? Bueno, quiero pedirle por favor que le diga fuerte y claro a Fermín Zavala y a todo el país, ¿cuál es su reto? Bueno, mi reto es apagar las 100 velas en dos minutos con mi lengua. ¿Con su lengua apagarán 100 velas en dos minutos? Sí. Fermín, esto es sorprendente. O sea, ¿no la vas a soplar? No. ¿Los chicos de la producción comenzaron a encender las velas? No, sí. Con la lengua solo. ¿Y cómo la hacía? ¿La lambe? Ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Impresionante, ¿no? Mientras están encendiendo los chicos, vemos lo de la producción, toda la vela para que la apague. ¿Y cómo le nació esto? ¿Cómo comienza todo esto de apagar velas con la lengua? O sea, mis hermanos me animaron, digamos. Mis hermanos me dijeron que vaya a apuesto por ti y yo vine, se me animé y ellos me dieron el ánimo y yo vine. ¿Y usted no fue que en un cumpleañito le dijeron que apague la torta y se hizo el vivo y le metió la lengua a la velita? ¿Alguna vez, mamá? ¿Sí? ¿Cuándo era más chico? ¿Es algo que ha practicado? Lo he estado practicando, tres días he estado practicando. ¿Está nervioso usted, Damián? Un poco. ¿Por qué, papito? ¿Qué gustito hermoso? ¿Cómo va a estar nervioso? Ay, qué lindo, pero si su cachitito, miren de bonito. ¿Cómo va a estar si su peinadito tan lindo y tan bonito que me lo mandaron? Ay, a Cachito también lo hacemos, papito, de lindo. Qué lindo que es a los chicos. Me estamos rodeando de gente buena. Y su velita también. Mira ahí. O sea, sus velitas ahí atrás. Ay, velitas. Falta mucho, chicos. Qué bonito. Lo veo a Vladimir tan preocupado, pensativo. ¿Qué le parece a usted el reto, Vladimir? Sí, la verdad es interesante esto, pero al mismo tiempo usted tiene que tener la lengua adormecida ya prácticamente, si es que lo ha hecho, como dice, desde niño. ¿No digo qué? No, tres días solamente vengo practicándolo. ¿Solamente tres días? Ah, entonces no da para adormecerla en tres días, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, estamos conversando entre nosotros justamente sobre el reto y le preguntaba yo a Fermín cómo él hace para soplar la vela. ¿Cómo sopla la vela usted, Fermín? Normal. ¿Nunca la ha lamido como él? Nunca la había lamido, la vela. Ah, bueno. Con la lengua a mí me daría miedo igual. Dicen las malas lenguas, ¿no? A veces cosas, pero yo no. Llega a quemar, quema, ¿no? Por mal que es mojadita, tiene saliva igual. No, o sea, quema un poco ella. Ay, pero ella duele mucho, en cien, ya. Un poco nomás, pero aguanto, ¿no? Es macho, pues me aguanto. Si le sobra unita, me la trae para quemarle la lengua a Giselle, que a veces se le va un poquito la lengua en ciertas cosas. ¿Quiere una vela? ¡Violencia en el fútbol, Fermín! ¿Quiere una vela, Vladimir, para...? Yo voy y le traigo una vela. Por favor. Dicen que es para mí, pero quiere... No, 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 chicos, no se arriesguen, por favor. Igual la gente en casa, la recomendación, no lo haga. Porque Damián viene practicando varios días para hacer esto y desde pequeño ya había descubierto esto en casa. Yo no me animo. ¿Apostemos? Apostemos. Eso, alguien quiere apostar, pero harto dinerito. Fermín. Bueno, yo nunca antes había visto esta prueba, de verdad. O sea, soplar velas sí, pero apagar con la lengua la vela no la he visto nunca. Así que yo apuesto por ti 800 bolivianos. Muy bien, comenzamos excelente con Fermín, 800 bolivianos. ¿Qué dice usted, Vladimir? Para que esto no se haga largo y nos quedemos hasta que las velas no ardan, querido, vamos rápido a la apuesta. Apuesto por ti 600 bolivianos. Muy bien, 600 en la apuesta de Vladimir. Cerramos con Grisel Quiroga. Bueno, me parece difícil realmente la prueba. Son muchas velas, corto el tiempo. Le tengo miedo al fuego. El que juega con fuego se quema, dicen. Así que mis respetos. Por lo tanto, apuesto por ti 900 bolivianos. Muy bien, dando un total de 2.300 bolivianos. ¿Contento con esta cifra? Sí, estoy contento. Bueno, venga que le voy a mostrar el menú de esta noche. Aquí está. 100 velas. Nada más y nada menos. El notario de Fe Pública, el doctor Guido Justiniano, ha verificado que aquí hay 100 velas, las cuales deben ser apagadas con la lengua, con la boca de nuestro participante por 2.300 bolivianos. Le quitamos el micrófono para que esté totalmente cómodo. ¿Está usted listo? Toma aire. A ver la lengüita. La lengua. Dígale pues, Anabel, dígale. Entonces que tenga una linda velada. Que tenga una linda velada, por favor. Mucha suerte. Suerte, suerte, suerte. Yo voy a hacer el conteo con todo el público en casa. ¿Me ayudan? 3, 2, 1. Apuesto por ti. Loca. Voto. No puedo ni contar. Ya va por 6. ¡Qué rapidez! 12. 14. De 2 con 2 la técnica para apurarse. 26. 28. 30. 32. 34. 36. 38. 40. 42. 44. 46. 48. 50. 52. 54. 56. 58. 60. 62. 64. 66. 68. 70. 72. 74. 76. Miren, por favor. Le queda 1 minuto con 15 segundos. Y ya va por 84. 94. 92. 94. 94. 94. 94. 96. Es impresionante lo que estamos viendo. Señores, está a punto de... ¡Listo! Le sobró un minuto con 5 segundos. ¡Reta cumplida! Campeón, venganse conmigo, por favor. Quiero que lo vea todo el país, completito. ¿Está bien? ¿Puede hablar? Amigo, 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 ¿puedo verla a su lengua? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está quemadita! ¿Pero no le duele? No, mamá. ¡Está quemadita! ¡No! ¡No me duele! ¡No me duele! Mi amor, gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Este aplauso para despedirlo, por favor. En la Pagabelas, todo un éxito. 2.300 bolivianos y le sobró un minuto con 5 segundos. Vamos a ver imágenes. Era imposible contar. Más rápido que el cronómetro iba. Apagó las 100 velas en menos de un minuto. Muchas felicidades para nuestro ganador. Impresionante, Daniel. Terror de cumpleaños y de iglesia. Dice que va a tener cerrado en todos los lugares. ¿Dónde pase? Felicidades, compañero. Lo hiciste muy bien. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz y contento por la prueba que hice, ¿no? ¿Tu voz es normalmente así o te pusiste así por la acera, por lo que tragaste humo? No, mi voz es normal. Así nomás. A ver, mostrá tu lengua. Te quedó encerada. Espectacular. Se ve muy bien, te cuento. ¿Te quemaste un poquito? Un poquino nomás, me volvió. Se te ve desde aquí, se te ve lo de abajo. Bueno, se acaba de ganar a 2.300 bolivianos y lo hizo muy bien. Realmente te felicito, Damián. ¿Querés mandar un saludo rápido? Claro. Quiero mandar un saludo para mi madre que me está viendo y para mis hermanos. Ok, y que aliste la torta. Bueno, Anabel, continuamos aquí en la puesta por ti. Lo estamos pasando. Muy bien. Gracias.